Bienvenido a Tomoe Studios, espero que lo disfruten. Capítulo 21 Timestop BS Kamui Como un viajero en el tiempo. Juan conoce desde hace mucho tiempo la habilidad de Kamui, y la serie de ataques que lanzó contra Obito fueron solo intentos intencionales de vender lagunas. Obito realmente se enamoró del truco y se atrevió a luchar cuerpo a cuerpo con Doan sin ninguna precaución. Nieva. Aplastante Barudo. Un momento. M. El poder de detener el tiempo se extiende desde el cuerpo de Doan al mundo de Kuanina a una velocidad superior a la de la luz, y todo a la vista pierde su color y se vuelve gris. El río de Nanechuan dejó de fluir. Itachi, que estaba observando la batalla desde un costado, parecía asustado, pensando que su tío estaba a punto de perder ante el hombre enmascarado. El poder divino con la tierra se ha activado, y el espacio distorsionado se solidifica en forma de vórtice, como un círculo de ondas estáticas. El primer segundo de una parada. Doan se liberó de las cadenas y se dio la vuelta para mirar a Obito Uchiha. En este momento, la mayor parte del cuerpo de Obito estaba involucrado en el espacio distorsionado, y no podía tocarlo excepto, sus manos. Lo más poderoso de Kamui es que se lanza inconscientemente, lo que le permite a Obito desdibujarse en el momento de ser atacado, haciéndolo así inmune a cualquier ataque. Es una habilidad pasiva. Pero Kamui también tiene debilidades. Cuando Obito ataca al enemigo, debe tomar la iniciativa para desarmar a Kamui y materializarse. La noche del 9 colas hace unos años. El cuarto Kage, Namika Seminato, vio esto y derrotó a Obito usando Iraisen 2N de Daniel Inuan. Desde esa guerra, Obito ha aprendido las lecciones de la derrota y se ha vuelto mucho más cauteloso. A menudo usa fintas para engañar a sus oponentes y nunca escapa fácilmente del estado ilusorio. Pero en este momento, todavía estaba engañado. Debilidades expuestas. El segundo de la hora parada. Los ojos de Duanduan estaban desnudos, agarró las manos de Obito sin dudarlo y tiró hacia sí mismo violentamente. El tiempo reanuda su flujo. Hubo una lágrima. Es el sonido de la separación de la carne y la sangre. Los dos brazos de Obito se separaron de sus hombros izquierdo y derecho en un instante, y fueron arrancados abruptamente así como así. Kamui también se vio obligado a interrumpir. ¡Deng! 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 Obito se tambaleó hacia atrás varios pasos, y finalmente perdió el equilibrio y cayó al suelo. ¡Tú! Miró a Duanduan con horror, sus globos oculares estaban inyectados en sangre y perdió por completo la compostura que tenía antes. Él no entiende. ¿Cómo lo hizo Juan? ¿Por qué convirtió la derrota en victoria en un instante y le arrancó los brazos? La cualidad psicológica de Obito en realidad no es fuerte. Por lo general, confía en su poder invencible para fingir ser un fantasma en todas partes, escondiéndose detrás de la máscara, fingiendo ser Uchiha Madara para jugarle una mala pasada a los demás, con una postura invencible. Pero una vez que alguien puede descifrar su poder divino, entra en pánico, como si hubiera vuelto a ser el niño al final de la grúa. Bajó un miedo extremo. ¡Uf! El espacio gira y fluctúa de nuevo. Obito ni siquiera tuvo tiempo de decir una palabra de crueldad, por lo que desató su poder divino y huyó a toda prisa. Lástima. Como ganador, Duan negó con la cabeza cuando vio a Obito ir. En la situación de ahora, no tuvo tiempo de atacar los órganos vitales de Obito, y no pudo matarlo en el acto. Pero calculo que incluso si puede hacer una pausa de 5 segundos o incluso más, puede ser difícil matar a Obito por completo. Después de todo, Obito también ha dominado otro truco. Y Sanagi. En el libro original, incluso las 600 mil millones de trampas de encanto detonantes preparadas cuidadosamente por la riqueza de Konan Kasuto Konan, fueron evitadas por Obito usando el ninjutsu combinado de Kamuya y Sanagi. Estas dos técnicas de pupila que desafían el cielo cooperan entre sí, lo que puede llamarse incomprensible. Entonces, Duan optó por arrancarle los brazos a Obito. Esta vez, Obito resultó gravemente herido y huyó, debió detenerse por un tiempo y dejar un par de brazos, que se convirtieron en trofeos rotos. El par de brazos era anormalmente blanco, y no había sangre fluyendo de la herida, pero el tejido de glóbulos blancos fluía lentamente. Por lo que yo sé, el cuerpo de Obito es un cuerpo blanco con una gran cantidad de células intercolumnares trasplantadas. Es decir, esto tiene un alto valor de investigación para el brazo roto, y esta batalla puede considerarse fructífera. Itachi se quedó allí sin comprender. Abrió su sharingan de par en par, profundamente conmocionado por la escena en la que le arrancaron los brazos a Obito. No fue hasta que Duan se acercó con dos brazos, que volvió en sí y gritó inconscientemente. Tío, tío. Itachi, ¿has visto la habilidad del enmascarado? Preguntó, con la intención de poner a prueba a su sobrino. Itachi escuchó las palabras, y después de unos segundos de silencio, dio su propia especulación. Simplemente llamó a su caleidoscopio Sharingan Sharingan. Ese ojo debería estar usando algún tipo de técnica de pupila de espacio-tiempo, que puede transferirse a otro espacio, dejando solo un fantasma sin entidad en su lugar. Confundir al oponente. Pero cuando el hombre enmascarado ataca, todavía revelará sus defectos. Sí, de hecho es una habilidad aterradora. Duan asintió, expresando su aprobación por la vista de su sobrino. Mientras el hombre enmascarado no tome la iniciativa de atacar, siempre será invencible. Incluso si conoces su debilidad, no sabes cuándo realmente hará un movimiento, lo cual es simplemente imposible de evitar. Sin embargo, tal enemigo casi irresoluble y poderoso todavía fue derrotado por mi tío. Itachi no podía entenderlo. En esta batalla, el hombre enmascarado claramente tenía la ventaja, pero hubo un cambio extraño en un instante, y sus brazos fueron cortados en su lugar. Si quieres describirlo, es como. Una película estaba a punto de llegar a su clímax, pero la parte más emocionante se eliminó repentinamente y llegó directamente al final. Simplemente volvió loca a la audiencia. Itachi se dio cuenta de que había un gran secreto escondido en su tío. El secreto es romper la habilidad real. Justo cuando estaba tratando de adivinar. No le digas a nadie lo que pasó esta noche, ¿entiendes? La voz de Duan resonó en el oído de Itachi. Sí, lo entiendo, tío asintió Itachi. Entonces. Los dos regresaron por donde habían venido. No mucho después de que se fueran. Una figura salió de las profundidades del bosque, su rostro estaba lleno de conmoción y sorpresa. Es Uchiha ocho generaciones. Entonces recibió un aviso del hombre enmascarado, pidiéndole que viniera al santuario de Nane esta noche para ver un buen espectáculo. El hombre enmascarado tiene que hacerlo él mismo para domesticar a Uchiha. No lo esperaba. Fue un buen espectáculo para ver, pero la persona que fue domesticada fue el hombre enmascarado. Sin embargo, EG Generations confirmó al menos una cosa, es decir. Durante mucho tiempo, el hombre enmascarado que se hacía llamar Uchiha Madarra era un falso puro. Es imposible que el verdadero Uchiha Madarra pierda ante Duan. Ciertamente. El juicio de que puede derrotar al hombre enmascarado es suficiente para mostrar su fuerza. Desde el punto de vista de Yatsushiro, Duan puede incluso competir con el maestro número uno del clan. Uchiha Shisui. Después de darse cuenta de esto, Yatsushiro no pudo evitar pensar en el plan de Hader Roto que era incluso más radical que los radicales. ¿Quieres tratar de apoyar a ese tipo? Hace ocho generaciones, siempre pensé que la idea de romper era demasiado loca. Pero si Duan realmente tiene esta fuerza, y puede unir a todos los Uchiha y trabajar juntos para llevar a cabo un golpe, tal vez realmente pueda desarraigar el alto nivel de Konoha. Construye una Konoha perteneciente a Uchiha. Vamos a ver. Definitivamente debería asistir a la reunión del clan del próximo mes. En ese momento, los radicales y los moderados del clan se enfrentarán de frente, y definitivamente será muy animado. Si cuando llegue el momento, definitivamente podrán abrumar a los patriarcas moderados Fuyu y Shunshenshi Sui, entonces estos radicales lo seguirán en el futuro. Piensa aquí. Los ojos de Yatsushiro brillaron con anticipación. Luz de la luna. El tío y el sobrino caminaron a lo largo del río Nanechuan. Duan notó que Itachi mantuvo la cabeza baja todo el camino, con una expresión pensativa, probablemente adivinando la habilidad de su tío. Hasta ahora, ha demostrado el poder de detener el tiempo frente a Itachi dos veces, ¿puede este sobrino siempre inteligente adivinarlo? Capítulo 22 Dos Cementerio de Montaña. En este mundo, hay decenas de miles de ninjutsu, que se pueden dividir en ninjutsu de agua, fuego, viento, terueno, tierra, yin, yang, sellado y espacio-tiempo. Nueve tipos. Entre ellos, el ninjutsu del espacio-tiempo es el más difícil de dominar, y es la existencia en la cima de la pirámide de ninjutsu. Y hasta donde yo sé. Todo el ninjutsu del espacio-tiempo en realidad solo involucra el espacio, pero no puede tocar la dimensión del tiempo. Flying Raijin, Kamui, Tienzou Li e incluso Xue Hisenluo como Anquan Irasaka y Tianzi Yuson, todos ellos son ninjutsu espacial sin excepción. No tiene nada que ver con el tiempo. Si tiene que estar relacionado con el tiempo, las dos técnicas de pupila de ojo de rueda mayúscula de Izanagi y Izanami pueden lograr efectos similares a reversión de tiempo y bucle de tiempo respectivamente, pero solo son similares después de todo. Es decir, no hay ninjutsu en tiempo real en Naruto. La incapacidad de Uchiha y Tachi para adivinar la parada del tiempo se debe a que en su conciencia y subconsciente, no piensa en eso en absoluto. Hombre, incapaz de darse cuenta de lo que está más allá del alcance de la cognición. Sin embargo, todavía es una decisión detenerse. En el futuro, use paradas de tiempo lo menos posible para evitar la exposición de habilidades. Aunque no se considera un ninja, está de acuerdo con un dicho que los ninjas suelen decir. La batalla de los ninjas es la batalla de la inteligencia. El grupo de chicos de la organización Akatsuki con todo tipo de habilidades extrañas puede probar mejor este punto. Todos ellos están muy emocionados cuando aparecen en el escenario, una vez que se descubran sus propias habilidades, se quitarán los collares a la velocidad de la luz. Incluso Paine, el autoproclamado dios, perdido en la guerra de inteligencia. En el mundo de Jojo, el invencible Kujo Jotaro, ya que la gente de todo el mundo sabía que podía detenerse, fue golpeado repetidamente en la batalla y fue atacado por varias conspiraciones, y finalmente dejó morir al padre Puxi. Definitivamente no quiero que me pasen este tipo de cosas. Una vez que sepa que puede detenerse a tiempo, con el talento y la sabiduría de los ninjas, definitivamente encontrarán muchas formas de lidiar con él. Después de separarse de Itachi, Duan regresó al gimnasio. Curador, has vuelto. Sanji se mantuvo concienzudamente en el poste de la recepción y solo saludó a Duan, quien empujó la puerta y vio el par de brazos en la mano de este último. No tengas miedo, es falso. Verás, no sangrará. Al ver la expresión asustada de Samuel, tomó el brazo de Obito y explicó. Cómo lidiar con el brazo de Obito es un problema. Si quieres usarlos para estudiar celdas entre columnas y trampas de madera, probablemente no sea posible, al menos ellos no saben nada sobre esto. Sin embargo, estos dos brazos no sangran ni se pudren, por lo que deberían poder dejarse por un periodo de tiempo, y poco a poco encontraremos una manera de estudiarlos más tarde. Piensa aquí. Bajo la mirada atónita de Samuel, Duan tomó sus brazos y fue a la cocina, abrió la puerta del congelador del refrigerador y los arrojó casualmente. Mezclado con carne de res, chorizo y otros alimentos. Esto no debería, ser usado para comer. Murmuró Samui, rezando en su corazón. Fuera del pueblo de Konoha. En un bosque, con una ola de espacio, Obito apareció y cayó al suelo. Jo, jo. Se arrodilló en el suelo jadeando, y la máscara de rayas de tigre se cayó, revelando un rostro pálido y sin sangre. Desde la noche del Nueve Colas, no ha probado la derrota en mucho tiempo. Esta vez, fue peor que la derrota ante el Cuarto Caje la última vez. Lo más condenatorio es. Lo pensó, pero ni siquiera sabía cómo había perdido. Olvídalo, ni siquiera lo pienses. La principal prioridad es encontrar un lugar seguro para recuperarse. Noche tras día. En el norte del País del Fuego, hay una península que pertenece a la tierra sin dueño. El antiguo escondite de Uchiha Madara, el cementerio de la montaña, se encuentra aquí. Como el nombre sugiere. Hay muchos esqueletos de animales grandes en este cementerio, que es un lugar peligroso al que la gente común no se atreve a acercarse. Trayendo tierra y vehículos livianos, pronto llegamos a la entrada principal del cementerio de la montaña. Esta es una pared de montaña con muchos agujeros tan altos como una persona, solo uno de los cuales es real, que puede conducir directamente al escondite subterráneo. Oye, Obito, ¿qué te pasa? Con un sonido de sorpresa, Hue emergió del suelo, su cara era mitad blanca y mitad negra, con una trampa para moscas en la cabeza. Hue es una fusión de Bai Hue y Ei Hue, los cuales tienen su propia conciencia. Al ver la apariencia angustiada de Obito, estaba absolutamente sorprendido y preguntó a Estupefacto, ¿por qué te rompieron el brazo otra vez? Antes de esto, Obito se había roto el brazo dos veces. La primera vez fue cuando el brazo derecho se rompió con una piedra en el puente Kanabi, y la segunda vez fue cuando Namikaze Minato usó una píldora espiral para romper el brazo izquierdo. Esta vez fue bueno, los brazos izquierdo y derecho desaparecieron juntos. Me encontré con un enemigo, descuidado. Con una cara sombría, Obito caminó hacia el escondite. Dentro de la pared de la montaña, hay una armería, una biblioteca, una sala de operaciones, una sala de conferencias, una sala de estar, todo tipo de instalaciones están disponibles, y es un palacio subterráneo que Madara pasó décadas construyendo. Cuando Madara se fue de Konoha, se llevó consigo una gran cantidad de libros históricos y pergaminos de ninjutsu del clan Uchiha, y todos se almacenaron aquí. También es por esta razón. Muchas herencias del clan Uchiha han sido cortadas, y la fuerza general ha disminuido drásticamente en las últimas décadas. Si Uchiha quiere restaurar la gloria del pico, debe recuperar las cosas colocadas en el cementerio de la montaña. Es una pena que Obito no esté de acuerdo. Obito, ¿te encontraste con un enemigo más difícil que el cuarto Kage en ese entonces? Jue siguió detrás de Obito, preguntando con curiosidad. El Obito de hoy ya no es el joven aturdido que era entonces, y ha crecido mucho en los últimos años. Incluso frente a Nagato, que tiene los ojos de la reencarnación, puede lidiar con eso con calma. Después de todo, el Kamui de Obito es invencible. Absolutamente no puedo imaginar eso en el mundo ninja de hoy, quien puede lastimar tanto a Obito. Lo he dicho todo, fui descuidado. No es cuán poderosa es la otra parte. Obito lo enfatizó de nuevo, todavía hablando rígidamente, sin querer admitir su fracaso. Pronto llegamos al quirófano. Eice, prepárate para la operación y trasplántame nuevas células. Baice, introdúcete en con oavillaje de inmediato para monitorear al clan Uchiha, especialmente presta atención a un tipo llamado Uchiha Dan. Obito dio la orden y se acostó en la mesa de operaciones. Uchiha fuera, espérame. Cuando me recupere de mi lesión, definitivamente pagaré esta venganza. Los ojos de Obito estaban fríos, y maldijo en su corazón. Aldea de Konoha. Base subterránea raíz. Los dos ninjas raíz se arrodillaron sobre una rodilla, bajaron la cabeza y esperaron en silencio. Da da da. Siguiendo el sonido de muletas golpeando el suelo, un anciano con un rostro sombrío y la mitad de su rostro envuelto en vendas salió de la oscuridad lentamente. Él es el actual asistente de Naruto y líder raíz. Shimura Danzo. En este momento, la complexión de Danzo no es muy buena, los vendajes de su rostro y brazo derecho están recién cambiados, parece que acaba de ser operado y necesita recuperarse. Entonces, se quedó en la raíz durante este tiempo y no salió. ¿Cómo le ha ido a Itachi recientemente? ¿Ha hecho algún movimiento notable desde que ingresó a Ambu? Danzo preguntó lentamente. Infórmele a mi señor, Itachi es normal en Ambu. Sin embargo, ha estado muy cerca de su tío Uchiha durante este periodo, y va al gimnasio de Disconnect todos los días después de salir del trabajo y se queda hasta la noche. Respondió. ¿Uchiha rotó? Danzo frunció el seño cuando escuchó las palabras, el nombre le sonaba familiar. Capítulo 23 Modificación de la personalidad del sobrino, física. Fue la persona que trató con los espías de la aldea Yuyin en la calle hace algún tiempo. Nos dijiste que prestáramos atención. Recordar en el momento adecuado en la raíz. Ah, me acordé. Danzo entrecerró los ojos como una serpiente venenosa. Su asistente Okage es el segundo al mando de Konoha Villaje. Básicamente, echa un vistazo a todas las cosas grandes y pequeñas que suceden en la aldea, por lo que ha visto el nombre de Uchiha Dan en el informe. Esta persona, parece ser un hombre fuerte oculto, pero su personalidad es perversa y rebelde entre semana. Judgment, el interés de Danzo se despertó con éxito. Trae a Itachi a verme meditó por unos segundos y ordenó a las dos raíces. Sí. Los dos inmediatamente se retiraron. Itachi se graduó temprano de la escuela ninja, y los altos funcionarios de Konoha, como la tercera generación, no estaban de acuerdo. Fue Danzo quien vio el potencial de Itachi e insistió en pasarlo. Más tarde, Itachi, como Uchiha, pudo unirse a Ambu sin problemas, gracias a la recomendación de Danzo. Por supuesto, esto no es gratuito. Entre Danzo e Itachi, se llegó a algún tipo de trato. Ryoma, sigue y echa un vistazo. Cuando sea el momento adecuado, trae ese corte Uchiha también Danzo, pensó por un momento y dio otra orden. Sí, Danzo-sama en la oscuridad, alguien asintió. Es hora de salir a caminar y tomar el sol. Danzo miró el vendaje en su brazo derecho, aunque le dolió el brazo después de la cirugía, también le dio más fuerza. Apoyándose en muletas, salió de la base oscura y fría de la raíz y volvió a la luz del sol. Tarde, gimnasio. Itachi, estás aquí de nuevo Samui, saludó a Uchiha Itachi que entró por la puerta. Hola Itachi se inclinó cortésmente como de costumbre, y luego fue al patio trasero del gimnasio bajo la dirección de Samui. El patio. Duan es raro y elegante, sostiene una regadera y riega lentamente las flores. Mirando la espalda de Duan tal. Itachi dudó un momento y luego dijo. Tío, te he causado problemas estos dos días. Si no quieres verme, no volveré, pero por favor, no le digas a mi padre. Él sabía que a su tío nunca le había gustado. Incluso si va en contra de los deseos de su padre, incluso si no puede completar la tarea de monitoreo asignada por la tercera generación, no quiere quedarse aquí por más tiempo. Después de terminar de hablar, Itachi hizo una reverencia a la espalda de Duan y quiso irse. ¿Por qué piensas eso? La voz entrecortada sonó de repente. Dejó de regar las flores, se dio la vuelta y miró a su sobrino, y dijo a la ligera. Le prometí a mi cuñado que te cuidaría bien. Así que a partir de hoy, puedes seguirme para hacer ejercicio y practicar. Sí. Itachi parecía sorprendido, pero finalmente accedió vacilante, realmente no podía entender lo que estaba pensando su tío. Duan se hizo a un lado, dejó la regadera y se lavó las manos por el camino. Recientemente tuvo algunas nuevas opiniones sobre Itachi, su sobrino. Puede que Uchiha Itachi naciera con una psicosis a sangre fría, pero es innegable que el entorno de crecimiento adquirido también tuvo un gran impacto en su personalidad. Mira a las personas con las que ha estado en contacto desde la infancia. Fuyue, un padre que llevó a su hijo de cuatro años al campo de batalla para matar gente, no entendía en absoluto los pensamientos de su hijo. Si Sui, un idealista ingenuo, paranoico y obstinado que se apega a la voluntad del fuego, se ha convertido en el guía de Itachi. Danzo, un astuto maestro del lavado de cerebro que solo quiere usar a Itachi. Un hombre joven, siendo servido a su vez por un grupo de dragones y fénix agazapados, y como un agente doble atrapado entre la familia y el pueblo, estaba bajo una presión sin igual. Bajo tales circunstancias, es difícil no enojarse. Pero ahora mismo. Pasarán más de dos años antes de que Itachi cometiera el atroz crimen de genocidio, y puede haber lugar para la redención. Decidí que no quería interferir con los asuntos de Itachi antes, porque mi transformación física no se ha completado y creo que no soy lo suficientemente capaz. Es diferente ahora. Itachi Uchiha es, después de todo, el hijo de su hermana Mikoto. Si Itachi realmente quisiera matar a su madre en el futuro, Duan no tendría más remedio que matar a este sobrino, incluso si Mikin estuviera desconsolada por la pérdida de su hijo. Mikin es el único miembro de la familia que le importa a Duan, él no quiere ver a su hermana derramar lágrimas en el futuro. Entonces, de ahora en adelante, planeo llevar a cabo una modificación de personalidad en Itachi. Entonces comencemos de inmediato, déjame ver tu fuerza actual. Déjame decirte primero, no sé nada sobre ninjutsu, solo puedo guiarte en jutsu físico e ilusión. Directamente al grano, le hizo señas a Itachi y le indicó a su sobrino que se acercara. El tío también conoce la ilusión. Itachi se sorprendió, siempre pensó que su tío era un especialista en arte corporal puro, y nunca había visto a su tío usar la ilusión. Pero tiene sentido cuando lo piensas detenidamente, después de todo, que Uchiha no puede usar la ilusión. Entonces, por favor avise. Itachi se inclinó de nuevo, y cuando levantó la vista, sus ojos se habían convertido en jade escarlata de tres gos. En un instante, los ojos del tío y el sobrino se encontraron. Shua. Los ojos de Itachi liberaron una descarga de poder pupilar y lanzaron un ataque furtivo de ilusión sin dudarlo. ¿Eh? De repente, fue descuidado y vio a su sobrino desaparecer de la nada, convirtiéndose en innumerables cuervos, se abalanzó sobre él desde todas las direcciones. Pero el próximo segundo. Rugido. Un rugido de espíritu medio salió de la garganta cortada, y un trueno estalló en el patio como un suelo plano. El sonido formó una especie de conmoción espiritual y se alejó. Cuac. Todos los cuervos agitaron sus alas, y fueron destrozados por esta energía en medio de gritos, y la figura de Itachi reapareció en el campo de visión de Duan, y este último ya lo había matado de manera impresionante. Bang bang bang. Los puños y los pies de los dos lados chocaron continuamente, dibujando imágenes secundarias, y pelearon docenas de veces en un corto periodo de tiempo. Itachi es digno del nombre de un genio, incluso frente a Duan, que es muy superior a él en tamaño y fuerza, aún puede luchar duro y luchar de un lado a otro con su tío. Con sus pupilas escarlatas, Sangouyu se giró rápidamente, capturando cada movimiento de Duan con una poderosa visión dinámica, tratando de encontrar los defectos de este último. Como resultado, pronto descubrió que, el tío estaba lleno de defectos en todo su cuerpo. No te pierdas esta oportunidad. Itachi no tuvo tiempo de pensar en ello, y aprovechó la oportunidad para disparar consecutivamente, golpeando el muslo roto, el pecho, la espalda y otras partes en su sesión. Entonces entendió. No es porque tenga demasiados defectos, sino que debido a su piel áspera y carne gruesa, no se molesta en defenderse en absoluto. Los puños y los pies de Itachi golpearon el cuerpo de Duan, no solo no pudieron atravesar la defensa, sino que fue como golpear una placa de hierro y sintió un dolor insoportable. La diferencia en la fuerza física entre los dos es demasiado grande. En este momento, logró retraer el abdomen y enderezar el pecho, y luego resopló de una sola vez. Wow 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 wow. Este aliento se convirtió instantáneamente en una ráfaga de viento, acompañada de un silbido ensordecedor, levantó arena y rocas volando, golpeando el cuerpo de Itachi como una bala de cañón. Violento y feroz. Esto no es un ninjutsu de escape del viento, es simplemente el gas expulsado por la función de los pulmones humanos. Itachi fue tomado por sorpresa y voló boca abajo, perdiendo el equilibrio en el aire. Pero no entró en pánico en lo más mínimo, sino que rápidamente formó una marca de tigre con ambas manos y abrió la boca para rociar. Arte de escape de incendios o bola de fuego. Oh. Una bola de fuego abrasadora cayó del cielo y golpeó la cabeza de Duandan. Fuego contra viento. El aliento que Duan exhaló en realidad fue utilizado por Duan para alimentar el poder de Aofireval y hacer que ardiera con más violencia. Itachi es digno del nombre de un genio, y no tiene defectos en ninja, cuerpo e ilusión. Enfréntate a Aofireval. Duan no tenía intención de esquivarlo, y lo golpeó directamente con su cuerpo, y cortó con un cuchillo de mano, partiendo la gran bola de fuego por la mitad desde el medio. Bola de fuego A.O., el arte de la bondad. Es difícil representar una amenaza para los enemigos fuertes y, con mayor frecuencia, se usa como una finta para confundir la vista del enemigo o distraerlo. Ferret hace exactamente eso. Wow. Wow. En el momento en que la bola de fuego de A.O. se rompió, una gran cantidad de shurikens volaron hacia él. Clan clan. Chocaron y cambiaron de dirección uno tras otro en el aire, y finalmente lo rodearon desde todos los ángulos, apuntando a todas las partes de su cuerpo. Afilado. Alabado sea una frase, este tipo de delicada manipulación de shuriken no sólo requiere años de duro entrenamiento, sino que también implica mucho conocimiento en física y matemáticas. Es una técnica que sólo un genio como Itachi, que posee inteligencia y fuerza, puede dominar. No como romper. A medida que sus músculos se vuelven más y más fuertes, se vuelve cada vez menos perezoso para pensar en problemas con su cerebro. Después de todo. Si hay algún problema, sólo use sus músculos para resolverlo. Como este amenazante ataque shuriken. Duan permaneció inmóvil en el lugar, pero tensó los músculos de todo su cuerpo, e inmediatamente activó el cuerpo de la campana dorada, bloqueando todos los shurikens. Entonces, frunció el ceño y le preguntó a Itachi. ¿Por qué mostraste misericordia y no apuntaste a mis ojos, entre pierna y otras partes fatales? ¿Estás menospreciando a mi tío? Aunque el cuerpo roto es tan fuerte como el acero, el punto débil como los ojos sigue siendo muy frágil y tiene miedo de ser atacado. Es equivalente a la puerta de la vida de la campana de oro. Y... Itachi acababa de abrir la boca, pero dio un paso de siete u ocho metros y golpeó a su sobrino. En... Este golpe parecía simple y sin pretensiones, pero se retorció ligeramente a una frecuencia muy alta, dando a las personas una sensación de vacío. En los ojos de Itachi. Todo en el mundo parece alejarse rápidamente de él hasta que desaparece, y finalmente sólo queda un pedazo de blancura, y... Puño roto. El puño se hizo más y más grande, y finalmente era tan alto como una montaña de mil metros, pero el propio Itachi se volvió tan pequeño como una hormiga, incapaz de moverse bajo la presión de la montaña. Esto es... Una ilusión. Itachi de repente volvió en sí, resistió con el poder de las pupilas de Sharingan, y finalmente se liberó de la ilusión y volvió a la realidad. Y en este momento, el puño roto ha llegado. Roto. En el último momento, convirtió su puño en una palma y abofeteó a Itachi en la cara. Itachi sintió que sus ojos se oscurecían, por lo que salió volando como una nube niebla, y finalmente golpeó un pilar en el corredor con un estallido. Estaba zumbando en su cabeza, su visión estaba borrosa, y no podía decir el norte, sur, este y oeste. Me tomó mucho tiempo levantarme del suelo. Itachi, ¿estás bien? Samui se apresuró a dar un paso adelante para comprobar las heridas de Itachi, y descubrió que la boca de Itachi estaba cubierta de sangre e incluso le habían arrancado algunos dientes. La mitad de su cara estaba hinchada. Horrible. Esta es la palma de corrección de personalidad de Uchiha Dwan. Él es igual que Uzumaki Naruto, no es bueno predicando, no está seguro de cambiar los pensamientos de Itachi desde el nivel espiritual, por lo que solo puede cambiar desde el nivel físico. A partir de hoy, decidió educar oficialmente al sobrino como un tío, para que Itachi pueda volver al camino correcto. El curador. Samui recogió los dientes de Itachi y le preguntó a Dwan con la mirada si el golpe fue demasiado fuerte. No pasa nada, a su edad es hora de cambiar los dientes, todos los que se caigan deben ser dientes deciduos. Juan no se lo tomó en serio. Hurón. Punto punto punto. Él realmente quería decir que los dientes que había sido abofeteado por su tío acababan de crecer. Pero tenía tanto dolor que no podía hablar, solo podía tragarse sus quejas. Capítulo 24 Salsa de Pechuga de Pollo del Amor. Entiendo tu fuerza, detengámonos aquí para la discusión de hoy y tomemos un descanso. Le dio unas palmaditas en el hombro a Itachi y salió al pasillo. Esto es para ti. Samui le entregó a Itachi una bolsa de hielo y le pidió que se la aplicara en las mejillas. Gracias. Itachi sostenía la bolsa de hielo en sus manos, aunque le dolían las mejillas, estaba más preocupado por el golpe de su tío en este momento. ¿Por qué caí en la ilusión? Obviamente, el tío no abrió el sharingan y no hizo contacto visual con él, pero cayó en una alucinación, lo cual es simplemente inimaginable. ¿Será que puedes liberar ilusiones con tus puños? Es posible. Itachi frunció el ceño, desconcertado. Justo cuando estaba pensando mucho. Basta de descanso, comencemos a hacer ejercicio. Duan se acercó con un par de mancuernas en la mano y le dijo a su sobrino. A partir de hoy, practicarás seis veces por semana, y el pecho, la espalda, los brazos, los hombros y las piernas se ciclarán en secuencia, y tú no debes relajarse. Con un golpe, Duan arrojó la mancuerna frente a Itachi y le dijo a Samui. ¿Serás el entrenador de Itachi y guiarás sus movimientos? Sí, directora. Sanji respondió. Hizo lo mismo y trabajó de la mañana a la noche durante tres años todos los días, y puede considerarse una entrenadora física profesional. Entonces, bajo la guía de Samui, Uchiha Itachi comenzó oficialmente su camino hacia el acondicionamiento físico. Duan se hizo a un lado, comiendo bistec con deleite, dando consejos de vez en cuando. Pronto, pasaron dos horas. ¡Jo, jo! Itachi yacía boca arriba en el suelo, con la cara enrojecida y sudando profusamente, su pecho agitado violentamente y jadeando pesadamente. El ejercicio es mucho más difícil y agotador de lo que imaginaba. Durante el ejercicio de ahora, Samui le pidió a Itachi que no usara chakra, y solo podía confiar en la fuerza de su cuerpo, no solo ordenándole que completara cada movimiento de manera estándar, sino que también aumentaba constantemente el peso, hasta romper el límite de Itachi. Después de todo este movimiento, los músculos del pecho y los brazos de Itachi estaban extremadamente doloridos, acompañados de una fuerte sensación de desgarro. Bien practicado. Sin embargo, la tortura de Itachi aún no ha terminado. Duan sacó un gran trozo de pechuga de pollo fresca del refrigerador y lo arrojó directamente al exprimidor. Después de revolverlo un poco, se convirtió en un líquido marrón viscoso. Al menos un litro. En los ojos sorprendidos y aterrorizados de Itachi, Duan le pasó el gran vaso de jugo de pechuga de pollo a la boca de su sobrino. Cuando los niños están creciendo, necesitan agregar más nutrientes, especialmente proteínas. No puedes comer cuando te faltan los dientes. Esta taza de jugo de pechuga de pollo es limpia e higiénica. Bébela. Estalló en una sonrisa. Esta taza de rico jugo de pechuga de pollo representa el amor del tío al sobrino. Punto punto punto. Itachi mostró vergüenza, pero aún así lo tomó con ambas manos, luego lo levantó, cerró los ojos y lo bebió de una vez. Esta cosa huele a mierda de pollo. Itachi no pudo evitar ponerse la máscara del dolor, y su estómago se convulsionó, y estaba a punto de vomitar. No vomites, si vomitas, bébetelo gratis. Siguió presionando los hombros de su sobrino y dijo con seriedad. De ahora en adelante, beberás un vaso de jugo de pechuga de pollo todos los días para mantenerte en forma. Mi pobre sobrino, que solo tenía 11 años, iba a trabajar en el departamento oscuro todos los días. Día. Si está agotado, no es bueno morir joven. Por lo que yo sé. El Itachi en el libro original parece estar sufriendo de una enfermedad pulmonar por el exceso de trabajo, y tosió él mismo. Erdogan tiene 24 años, nunca ha tenido un resfriado o fiebre desde que era un niño, la razón más directa es que es muy fuerte. Entonces, los hurones ganan algo de músculo, lo cual es bueno para la salud. Gracias, tío. Con respecto a la preocupación de Duan, Itachi esposó una sonrisa, aunque la sonrisa era un poco fea, era la primera vez que sonreía después de venir aquí. Ve a darte una ducha y cámbiate de ropa, no te resfríes. Duan levantó a su sobrino del suelo. Diez minutos tarde, Itachi empujó la puerta del baño y salió vestido con una camiseta blanca con un patrón de dibujos animados y un par de pantalones cortos negros. Un poco grande. Esta es la ropa que usaba el curador cuando tenía tres años. No hay más pequeños. Puedes arreglártelas con eso. Samui se tapó la boca y dijo, tratando de no reírse, tratando de mantener su personalidad como la belleza de un iceberg. Hurón. Punto punto punto. No es de extrañar, el estilo es tan infantil. En este momento, con un golpe, la puerta del gimnasio se abrió y dos ninjas enmascarados entraron. Uchi e Itachi, ven con nosotros. Los dos se acercaron a Itachi y dijeron con una voz sin emoción, como un robot. Las pupilas de Itachi se encogieron ligeramente y reconoció al oponente como robot. Asintió en silencio, luego se inclinó ante Duan y Samui. Tío, mayor Samui, voy a volver primero. Etcétera. Duan extendió su gran mano para detener a Itachi y preguntó. Son colegas de Tuambe. Recuerdo que tu colega es un tipo de cabello blanco, probablemente llamado Kakashi, ¿verdad? Los dos roos ninjas dieron un paso adelante y advirtieron a Duan Len. Uchi y a Duan, te aconsejo que no te entrometas en tus propios asuntos. Ya sabes cómo soy. Juzgando que estaba un poco sorprendido, respondió con naturalidad. Como tío, ¿hay algo de malo en preocuparse por mi sobrino? Cuando dijo estas palabras, puso su gran mano sobre la cabeza de Itachi. Itachi se congeló por completo, y contuvo lo que quería explicarle a su tío. Los dos se miraron, pero después de todo no lo forzaron, como si supieran que sería difícil romper a esta persona. Uno de ellos finalmente reveló el motivo de su visita. Nos ordenaron llevar a Itachi a ver al asistente Okage Dan Sosama. Bastante seguro. Solo debes saber que la otra parte no es Anbu, sino una persona raíz. Kenbu pertenece a Anbu, que es nominalmente el departamento de entrenamiento de Anbu, pero de hecho no está controlado por el tercer Okage, y solo es leal a Dan Sosama. Sobre el asunto de su sobrino Uchi e Itachi. Juzgemente era demasiado perezoso para cuidarlo antes, pero ahora decidió cuidarlo, y lo cuidará hasta el final, y no permitirá que Dan Sosama vuelva a dañar a su sobrino. Bueno, entonces, presionó la cabeza de Itachi y dijo a las dos raíces sin pensar. Itachi es el hijo de mi hermana, redondeado, él también es mi hijo. Como padre, no me preocupa que salga solo a esta hora tan tarde, así que quiero ir con él. Imposible. Los dos se negaron rotundamente. ¿Por qué? Hay algo vergonzoso, entonces voy a ir aún más. Si no está de acuerdo con mi pedido, salga de aquí. Duan Mian dijo sin expresión, su tono era obviamente muy plano, pero no estaba enojado. Rompe, no seas ignorante. Las dos raíces no pudieron soportarlo más, y Dan incluso se preparó para hacerlo. Justo en este momento de tensión. Señor Duan, Dan Sosama tiene una orden, por favor vaya y hable con Itachi. Una voz vino desde la puerta. Continúe siguiendo el prestigio. La persona que habló era un hombre que vestía una capa negra, gafas de sol negras y una marca morada en la mejilla derecha. La chica del aceite, Ryoma. Esta persona es el confidente de Danso, quien una vez sirvió como guardia de Danso con Orochimaru. Después de que Orochimaru desertara, Yuyo Ryoma se convirtió en el general número uno bajo el mando de Danso. Al escuchar las palabras de la chica aceitosa Ryoma, las dos raíces inmediatamente abandonaron su hostilidad entre sí y obedientemente se retiraron a un lado. Vamos entonces. Duan fue muy refrescante, puso su brazo alrededor de los hombros de Itachi y salió. En un callejón oscuro, la chica aceitosa Ryoma caminaba al frente con las manos en los bolsillos. Duan y Itachi lo siguieron, mientras que las dos raíces estaban en los lados izquierdo y derecho, rodeando vagamente al tío y al sobrino. Les deseo a todos un feliz día de año nuevo. Capítulo 25 Té Danso Fuera del callejón. El grupo no fue a la base de la raíz, sino que llegó a una casa de té construida bajo el sauce junto al río Konoha. El maestro Danso ha estado esperando durante mucho tiempo, por favor entre. La chica aceitosa Ryoma se giró hacia un lado e hizo un gesto de favor. Este salón de té está hecho de baldosas de madera, cubriendo un área de menos de 10 metros cuadrados, especialmente la entrada y salida es muy baja. Es un cuadrado de solo 60 centímetros. ¿Es esta una cueva para perros? ¿Cómo entro en una entrada tan pequeña? Las cejas rotas fruncieron el ceño, después de todo, él era demasiado grande. Itachi vio esto, preocupado por un malentendido, así que tomó la iniciativa de explicar. Tío, los invitados tienen que doblar las rodillas para entrar al salón del té. Esto no es para dificultar las cosas, sino para reflejar el espíritu de igualdad y humildad en la ceremonia del té. Tío, cualquier invitado que ingrese de esta manera significa deshacerse de su identidad y rango y entrar en un mundo no secular. Creo que Danso-sama nos pidió que nos reuniéramos en el salón de té para mostrarnos igualdad y amistad. Aunque su discurso fue un poco confuso debido a la pérdida de un diente, Itachi hizo todo lo posible para explicar claramente la etiqueta de la ceremonia del té. Él nació en una familia rica, y estuvo expuesto al conocimiento del padre del patriarca desde que era un niño, y estuvo expuesto a este conocimiento desde muy temprano. Itachi tiene razón. La chica del aceite, Ryoma, expresó su aprecio por las palabras de Itachi y advirtió a Duan a la ligera. Señor Duan, Danso-sama tomó la iniciativa de condescender, si todavía tiene una actitud arrogante, no entre. Tío, entremos rápido. Y Itachi no quería avergonzar demasiado a Duan, así que caminó hacia la boca después de hablar, se quitó los zapatos y se subió. Sin embargo, el juicio sigue su propio camino. Lo vi caminar hacia la abertura, agarré la ventana de conexión sobre la abertura y estiré la mano para tirar de ella. Hubo una lágrima. Bajo la mirada atónita de la chica aceitosa Ryoma, toda la ventana fue rota y derribada, y tirada a un lado casualmente. El agujero es más grande ahora. Después de murmurar para sí mismo, su cuerpo corpulento caminó hacia la boca y se metió abruptamente en el salón de té. La chica aceitosa Longma frunció el ceño y la siguió. Y las dos raíces hacían guardia en la puerta. El salón de té es muy simple. Aunque es pequeño, hay tapetes de tatami, mesas de té, estufas de té y juegos de té, y se colocan arreglos florales en las esquinas de la habitación. El dueño del salón de té, Danzo, viste un kimono, está arrodillado y sentado en un extremo de la mesa de té con los ojos cerrados, el cuerpo erguido y las manos en los muslos. Se ve muy formal. Y Tachi caminó en silencio frente a Danzo y se arrodilló en la misma postura estándar, con una expresión seria y educada. A Duan no le gusta arrodillarse. Así que se sentó junto a su sobrino, y el enorme peso de 300 katies sacudió todo el salón de té. También hizo que Danzo abriera los ojos. Juan ha estado haciendo lo que quiere desde que entró por la puerta, sin una pizca de disciplina, y ha perdido toda la etiqueta que no se debe romper. A Danzo no pareció importarle, pero le dijo a Duan lentamente. Uchiha Duan, el anciano finalmente te vio. De hecho, eres una persona informal como se rumorea. Gracias, Danzo-sama. Duan casualmente cruzó las piernas y preguntó directo al grano. Ven a nosotros por la noche, no vienes solo a tomar el té, ¿verdad? Tómatelo con calma, joven. Danzo dijo que, aunque solo podía mover su brazo izquierdo, todavía preparaba té hábilmente y estaba familiarizado con la ceremonia del té de un vistazo. Pronto. Danzo empujó un tazón de matcha verde esmeralda humeante hacia Duan con una mano. Por favor. No me gusta tomar té, dijo Duan. Si no bebes, ¿cómo sabes que no te gusta? Dijo Danzan a la ligera, con un juego de palabras, que tiene mucho significado. Duan frunció el ceño, pero aún así levantó el tazón de té y se lo bebió de un solo trago. Puff. Tan pronto como el té estuvo en mi boca, me sentí inusualmente amargo, no pude contener un sorbo y lo rocié en la cara opuesta de Danzo. El siguiente momento. Atrevido. Varias voces sonaron al mismo tiempo, y varios roos ninjas salieron corriendo de la nada y pusieron varias armas como espadas ninja y kunai en el cuello roto. Un pequeño salón de té puede esconder a tanta gente. Todos retrocedan. Danzo no se enojó, y ordenó en voz baja a la pandilla. Luego, sacó un pañuelo de su ropa y lentamente se limpió el té amargo de la cara. Era una tentación para él dejar de beber té. Danzo cree que Duan lo roció deliberadamente en la cara, pero es una provocación infantil, y solo los niños lo harían. El joven frente a él tiene una mente simple y extremidades bien desarrolladas, y su personalidad es muy inmadura. Estas personas son en realidad las mejores para controlar. Lo siento. La disculpa fue sincera, porque realmente no podía contenerse. Ningún problema. Danzo perdonó el comportamiento ofensivo de Duan, y no estaba enojado ni enojado, mostrando la ciudad insondable y el comportamiento de ser el asistente de Okage. Lo dejó a un lado por el momento. Preparó otro tazón de té amargo, lo empujó hacia Itachi y dijo. Itachi, como dije, tu vida estará llena de caos. Bebe esta taza de té kinsin, puede aliviar tu ansiedad y dolor internos. Gracias Danzo-sama. El corazón de Itachi se estremeció, se sentó e hizo una reverencia a Danzo, y luego tomó el tazón de té con ambas manos, se lo llevó a la boca y lo bebió. Danzo es amable con él, sin su recomendación, no podría ingresar a Muu. También le prometió a Danzo que se convertiría en los ojos y oídos de este último y monitorearía al clan Uchiha. Bien. Después de beber un tazón de matcha, Itachi de repente abrió mucho los ojos e hinchó la boca, sintiendo náuseas y náuseas intensas. Si solo bebe té amargo, puede soportarlo. Pero lo terrible es que Itachi acaba de beber un litro completo de jugo de pechuga de pollo y su estómago se sentía incómodo. En ese momento, un tazón de té amargo entró en su estómago y el veneno se agregó al veneno. Su estómago estaba abrumado, y su té rápidamente se volvió más y más fea. Después de unos segundos. Vomitar. Itachi finalmente no pudo contenerse más y escupió un gran charco de líquido desconocido. Amarillo y verde, con olor a excremento de pollo, amargo, y el olor agrio de los jugos digestivos, todo mezclado por un tiempo, impregnando el pequeño salón de té. Tú dijiste, ¿por qué todavía vomitaste? Al ver esto, Juan frunció el ceño y palmeó a Itachi en la espalda, mientras exhortaba severamente a su sobrino. En este caso, toda la proteína que comí hoy se perderá y debo comer 10 claras de huevo hervidas cuando regrese esta noche. Al ver esta escena, la cara de Danzo finalmente se hundió. ¿Es realmente tan malo el té que hizo? No, está claro que el tío y el sobrino se confabularon, y no le dieron la cara. El descanso de Uchiha está bien, Danzo fue sorprendido por Itachi, quien debería haber sido respetuoso con él, pero ahora lo avergüenza frente a él. Se vio afectado por la interrupción. Tomar una respiración profunda. Danzo trató de calmarse, miró directamente a Duan y de repente dijo. Du, debes saber que la entrada de Itachi en Anbu fue recomendada por el anciano, ¿verdad? Juan escuchó las palabras, asintió. Me acabo de enterar. Danzo. Punto punto punto. Reprimió su ira y volvió a decir con voz profunda. Para ser honesto, el segundo Okage creó una fuerza policial en ese entonces, de hecho, para expulsar al clan Uchiha del centro de poder de Konoha. Por lo tanto, Irsen, Koharu y Ian se opusieron firmemente a que Uchiha se uniera a Anbu, pero aún así usé mi honor para recomendar a Itachi. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Duan fingió no saber y pidió consejo humildemente. Capítulo veintiséis. Espero, me niego. Frente a la solicitud de consejo de Uchiha. Porque soy diferente del tercer Okage, creo en Uchiha. Este momento. Danzo levantó la voz, extendió su mano izquierda hacia Duan y emitió una sincera invitación. Du, ven tú también, y únete a Anbe con Itachi. Konoha necesita talentos como tú, y no deberías reprimir ciegamente a Uchiha. Juan escuchó las palabras, sus ojos parpadearon y parecía estar un poco conmovido. Danzo ve esto, vuelve a lanzar la tentación, y sigue aumentando. En Anbu, no solo puedes volverte más fuerte, sino también ganar poder. Te recomendaré a la tercera generación, te dejaré convertirte en el subcapitán de Anbu y actuar junto con Itachi. ¿No es esto exactamente lo que quieres? Apagado. Entonces, ¿qué tengo que pagar? Preguntó Duan. Es muy simple, solo necesitas confiar en mí como Itachi y los ojos de Danzan ardían, y cuando dijo la palabra confiar, enfatizó su tono. Duan no pudo evitar respirar hondo y dijo con emoción. Danzo Sama es realmente bondadoso y valiente, lo que hace que la gente tenga que admirarlo. Unirme a Anbu es realmente muy atractivo para mí. Realmente, solo necesito confiar en ti, ¿es eso suficiente? Miró a Danzo con ojos ardientes. Ciertamente. Danzo parecía tranquilo y no pidió nada. De hecho, mientras irrumpa en Anbu, no puede controlar su propio temperamento al hablar y hacer cosas en el futuro. Para entonces, Danzo tendrá tiempo y medio suficientes para domar lentamente a este tigre rebelde. Después de pensar por unos segundos, finalmente abrió los labios lentamente, como si estuviera a punto de decir la respuesta que Danzo quería. Pero ahora mismo. De repente levantó la barbilla, entrecerró los ojos hacia Danzo con indiferencia y dijo con arrogancia. Sin embargo, me niego. ¿Por qué? La expresión de Danzo no pudo contenerse en el acto, y casi pierde la compostura. Porque, una de las cosas que más me gusta hacer a Uchiha es rechazar a esos superiores santurrones, lo que me hace feliz. Duan dijo mientras se ponía de pie con Itachi, y luego agregó. Además, no me gusta vivir con una máscara como tus subordinados. ¡Eh! Danzo también se apoyó en un bastón, se puso de pie y dijo enojado. ¿Estás seguro de que no te arrepentirás, Uchiha fuera? Lo siento, mi sobrino está un poco mal, quiero llevarlo a descansar, disculpe. Juan dejó caer esta oración, luego mencionó a Itachi y salió por la puerta. ¡Uh! La chica aceitosa Ryoma se paró frente a Duan sin decir una palabra. El robot ninja fuera del salón de té también puso su mano en el cuchillo ninja, listo para salir. El asesinato está en todas partes. Los ojos de Duan se volvieron fríos. Realmente lo molesté, así que simplemente aplasté a Barudo aquí y mató a Danzo. Justo en este momento de tensión. Déjalos ir, dijo Dan-san, y su voz volvió a su calma habitual. La chica aceitosa Ryoma escuchó las palabras y silenciosamente se hizo a un lado. Duan salió del salón de té, vigilado por un grupo de robot ninjas. Las figuras del tío y el sobrino se fueron, y pronto desaparecieron en la noche. Danzo-sanma, ¿cómo tratamos con Uchiha Break? La chica aceitosa preguntó Ryoma. Sabía que Danzo realmente no tenía la intención de dejarlo ir. Bastante seguro. Danzo escuchó las palabras, una intención asesina brilló en sus ojos nublados, y ordenó a la ligera. También hay personas que vigilan a la tercera generación, por lo que sus subordinados deben estar limpios y no dejar mentiras. Dado que no puedo usarlo, y se ha convertido en un peligro oculto, entonces deshaste de él. En el análisis final, él es solo un plebeyo que ni siquiera tiene la identidad de un ninja. Si muere, muere. ¿Qué puede hacer? Ya veo la chica del aceite, Ryoma, tomó la orden. Resoplar. Danzo resopló con frialdad, golpeó el suelo con su bastón y luego, rodeado de guardias, dio media vuelta y se fue. En la calle. Itachi caminó por un rato mientras se apoyaba en la pared, pero aún le dolía un poco el estómago. Duan fue a la tienda de conveniencia a comprar una botella de agua y se la entregó a su sobrino. Gracias tío Itachi bebió media botella de agua, se enjuagó la boca y finalmente se sintió mejor. Pero inmediatamente le dijo con una cara seria. Tío, si ofendes a Danzo, no lo dejará pasar. Itachi estaba muy preocupado, el tío no entendía a Danzo y no sabía lo aterrador que era la otra parte. No te preocupes por mí, yo me encargo. Duan no se lo tomó en serio, pero le dijo a Itachi. Eres tú, no vuelvas a asociarte con Danzo, el viejo no parece una buena persona. Punto punto punto. Itachi escuchó esto y quería decirle a Duan, tío, no pareces una buena persona. Pero finalmente asintió. HMM ya veo. Ve a Itachi agarrándose el estómago y agachándose, luciendo como si no pudiera caminar. Vamos, te llevaré de regreso. Suspiró, se agachó frente a su sobrino y le dio la espalda. Itachi estaba un poco sorprendido, y finalmente se acostó sobre su espalda rota, abrazando el cuello de su tío. Duan recogió a su sobrino y caminó hacia el clan Uchiha. En el camino, el tío y el sobrino se quedaron en silencio. El estado de ánimo de Itachi es muy complicado. No podía decir lo que su tío pensaba de su sobrino en su corazón. Parecía odiarlo, pero aún lo cuidaba. Hasta ahora, además del tío, solo Sisui llevaba a Itachi en su espalda. La diferencia entre los dos es que la espalda del tío es más ancha y más estable que la de Sisui, como una cama grande. Es casi la hora de llegar a la tierra familiar. Itachi, eres tú. Una voz nítida de repente vino de una intersección lateral. Itachi se dio la vuelta siguiendo el sonido y vio a una linda chica parada debajo de la farola, mirando al tío y al sobrino con sorpresa. Tiene un hermoso cabello largo y negro, un lunar en forma de lágrima en la comisura del ojo derecho y un protector de Konoha en la frente, lo que muestra su identidad como ninja. Primavera. Itachi estiró la mano vacilante y saludó a la chica. Duan también notó a Izumi Uchiha, se giró para preguntarle a su sobrino. ¿Qué hermosa chica, es tu novia? Tan pronto como salió este comentario. Quan se sonrojó de repente, bajó la cabeza con timidez y entrelazó los dedos. Itachi también cambió su rostro, y rápidamente negó en voz baja. No, tío. Solo estoy bromeando. No te pongas nervioso, no me importará tu amor de cachorro. Dijo Duan mientras se agachaba y volvía a poner a Itachi en el suelo. Entonces, Duan se acercó a Izumi Uchiha y sonrió levemente. Niña, soy el tío de Itachi y mi nombre es Duan Uchiha. Ah, hola, mayor Duan Quan se inclinó rápidamente, luciendo muy reservado. Siguiente segundo. La sonrisa en el rostro de Duan Duan desapareció repentinamente, reemplazada por una intención asesina que era tan fuerte que era casi sustancial, como una ola de frío, descendiendo sobre la cabeza de Quan. Uuu. Quan instantáneamente tuvo un reflejo condicionado, los vellos de todo su cuerpo se erizaron, todo su cuerpo se retiró violentamente y rápidamente sacó un puñado de cuna y de la bolsa de herramientas ninja en su cintura. Al mismo tiempo, sus ojos también se convirtieron en un patrón de Jade Escarlata de tres puntas. Oye, eso es increíble, ella también es una chica genio. Quan vio el Sharingan de Quan y lo elogió, y la intención asesina que había estallado se calmó nuevamente, como si nada hubiera pasado. Quan se congeló en su lugar solo, desordenado en el viento. Itachi vio esto y susurró. Izumi abrió Sharingan en la noche del Nueve Colas. Tenía solo cinco años en ese momento y vio morir a sus padres con sus propios ojos. Resultó ser así, es realmente algo triste. Duan suspiró con emoción. Recordó que Izumi Uchiha era el medio amante de Itachi, y luego murió a manos de Obito en la noche del genocidio, y le sacaron los ojos. Quan puede abrir Sangou Yu Sharingan a la edad de once años. Si no muere repentinamente, se convertirá en Shangren en unos años, e incluso hay esperanza de abrir caleidoscopes Sharingan. Después de todo, es tan joven, con un gran potencial y posibilidades ilimitadas en el futuro. Capítulo 27 Las ondas internas de Itachi Saber que se quedó fue una gran bombilla. Entonces miró a Itachi y le dijo a Quan. Niña, mi sobrino no se siente bien, ¿puedo pedirte que lo lleves a casa? Quan se congeló por un momento, luego asintió como un pollo picoteando arroz. Está bien, está bien. Entonces te molestaré. Sin decir una palabra, volvió a palmear a Itachi en el hombro, luego se dio la vuelta y se alejó. Bajo las luces de la calle. Itachi y Sumi se miraron a los ojos, ambos apartaron la mirada y se quedaron en silencio. Después de un rato, Itachi habló primero. Lo siento, si las acciones de mi tío ahora te asustan, espero que no te lo tomes a pecho. Su carácter siempre ha sido así. Está bien, mayor, es muy interesante. Quan se cubrió la boca y sonrió suavemente. Después de eso, vio la ropa de Itachi, sus ojos se iluminaron, wow, qué linda camiseta de dibujos animados. Itachi, no esperaba que usaras este estilo de ropa. Esta es la ropa de la infancia de mi tío Itachi se sonrojó y explicó. Oye, ¿qué te pasa en los dientes? ¿Te has sacado los dientes o no te sientes bien? Quan vio que las palabras de Itachi se estaban filtrando, por lo que no pudo evitar caminar hacia adelante y preguntó con curiosidad y preocupación. Me lo quité accidentalmente. Itachi estaba muy avergonzado y trató de evadirlo encontrando una razón poco convincente. Jejeje. Quan nunca lo había visto así antes y sonrió felizmente. Sus ojos se inclinaron como lunas crecientes. Después de algunas bromas, los dos caminaron hacia el pequeño parque en el área del clan en un acuerdo tácito. Caminó por un rato. Lamento lo que pasó la última vez. No debí haberte dicho esas cosas y Itachi se disculpó de nuevo. ¿Dónde está? Yo soy el que te molestó. Izumi rápidamente agitó su mano y se disculpó con Itachi. Hace tiempo, Itachi una vez le preguntó a Quan por qué quería ser ninja y le dijo que una chica como tú no debería experimentar el horror del mundo ninja. Izumi estaba muy enojado por esto, y dijo que quería ser un ninja por su padre, y también reunió el coraje para decirle a Itachi que quería caminar por el mismo camino con la persona que le gustaba. Esta es una confesión. Pero Itachi no respondió. Finalmente, Quan se fue llorando y los dos se separaron tristes. Entonces, chicos y chicas, ahora por fin vuelven a estar juntos. Por cierto, me he convertido en un ninja. Quan sonrió y señaló el protector de la frente en su frente, pero pronto se quejó con un puchero. Pero es tan aburrido, mi tarea no es ayudar a la esposa del Daimyo a cuidar al gato, ni ayudar a los funcionarios de la Nación del Fuego. Moverse. Así es como surgieron los ninjas desde el principio dijo Itachi. Cuando supo que Quan estaba haciendo tareas no peligrosas, de alguna manera finalmente respiró aliviado y se sintió aliviado. Los dos hablaron y se rieron mientras caminaban, charlando alegremente. Itachi sintió que Izumi era gentil, amable y comprensivo, lo cual era muy similar a su madre Uchiha Mikoto. Pero, al hablar de que Itachi se uniría a Ambe, Izumi de repente dijo que estaba muy asustada, temiendo que Itachi la dejara y se fuera más y más lejos. Durante este proceso, Izumi finalmente perdió el control de sus emociones y cayó en los brazos de Itachi, sollozando suavemente. Itachi no supo qué decir por un momento, así que estiró las manos y abrazó a Quan suavemente, esperando que se calmara. No voy a ninguna parte. Él lo dijo. Probablemente, añadió en su mente. Itachi miró hacia el cielo, y la luna emergió de detrás de las nubes oscuras, brillando con la luz de la luna en su rostro. Este periodo de tiempo. Tío y Quan, estas personas que irrumpieron en su vida, como la luz de la luna atravesando las nubes oscuras, brillaron en su corazón. Causó ondas en el corazón de su Gujin Wubo. Duan dio un paseo tranquilo y regresó al callejón donde se encuentra el gimnasio. ¿Eh? De repente sintió varias miradas, provenientes de la oscuridad detrás de él, permaneciendo en él por un tiempo como pinchazos de agujas, y luego alejándose rápidamente. ¿Estás listo para empezar tan pronto? Parece que el viejo Danzo está muy enojado. Juan no miró atrás y empujó la puerta del gimnasio fingiendo no darse cuenta. A partir de mañana, dejaré el pueblo por un tiempo y saldré a hacer algunos mandados. Tú también tienes vacaciones, descansa bien por unos días. Encontró a Samui y se lo confesó. Está bien, gracias, curador. Samui parecía feliz, fingiendo estar feliz por las vacaciones. Curador, ¿vas a salir a ganar dinero otra vez? Aunque Samuel era muy curioso, ella la siguió demasiado y fracasó, por lo que no se atrevió a correr más riesgos. Originalmente pensó que Duan solo podía hacer ejercicios físicos, pero después de ver la mano de Duan, también adivinó vagamente el método del curador para ganar dinero. En su mayoría, trabajan como cazar recompensas o algo así. Esta conversación entre los dos. No dijo una palabra, y fue escuchado por el ninja raíz que acechaba fuera del museo. Buena oportunidad. Sigue a Uchi afuera del pueblo mañana y encuentra un lugar donde no haya nadie alrededor, dijo uno de ellos con voz profunda. Varias raíces intercambiaron miradas y llegaron a un acuerdo. Nada que decir en toda la noche. Temprano en la mañana del día siguiente, justo antes del amanecer, no había mucha gente en la calle de Mugevillaje, así que salieron. Llevaba una gran capa negra y un sombrero de bambú, que cubría la mayor parte de su rostro, y rápidamente salió de la aldea. Dos horas después. Itachi está aquí. Él tiene un descanso hoy, así que después de enviar a su hermano menor Sasuke a la escuela ninja, fue temprano al gimnasio porque estaba preocupado de que Danzo enviaría a alguien para molestar a su tío. Lo raro es. Itachi caminó por el callejón, sintiéndose muy tranquilo. Las vistas que generalmente se esconden en la oscuridad y observan desaparecieron por alguna razón hoy. Pronto se enteró. El gimnasio ha puesto un cartel de cerrado, y Samuel está usando guantes y sosteniendo una toalla, limpiando y limpiando las ventanas afuera. Itachi, llegaste temprano hoy. Samui se sorprendió un poco cuando vio a Itachi y le dijo. El curador tiene algo para salir y volverá después de un tiempo. Pero te dijo específicamente que puedes entrar y salir del gimnasio. Como quieras, y utiliza el equipo que hay dentro. Pero, mientras hablaba, se quitó los guantes y se acercó, lista para abrir la puerta para dejar entrar a Itachi. La expresión de Itachi cambió, y rápidamente preguntó. ¿Cuándo se fue el tío? Me acabo de ir por la mañana. ¿Qué pasa, qué pasa? Preguntó Samui, oliendo algo mal. Bien. Itachi no quería preocupar a Samuel, así que cambió de tema. ¿Estás libre esta tarde? Mi madre te pidió que fueras de compras con ella. Déjame un mensaje. Después de terminar de hablar, se dio la vuelta y se fue, corriendo hacia las raíces lo más rápido que pudo. Diez minutos tarde. La entrada a la base subterránea en la raíz. Detente. Las dos raíces bloquearon a Uchiha y Itachi, impidiéndole entrar. Itachi no dijo una palabra y mostró directamente a Sharingan. Dan 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 dan. Después de un sonido de colisión entre Kuna y Ninja Sword, los dos genbú cayeron frente a Itachi y cayeron en coma. Pasando por encima de los dos heridos, Itachi condujo directamente y se encontró con Danzo sin problemas. Maestro Danzo, por favor no ataque a mi tío. Tan pronto como vio a Danzo, se arrodilló e inclinó la cabeza para hacerle una petición a este último. Itachi tiene sentimientos complicados por Duan. Pero no importa qué, debe ser su tío. Es una amenaza para la vida de los miembros de su familia ser mirados de raíz, y él no puede quedarse de brazos cruzados. Itachi, llegas tarde. Danzo se apoyó en muletas, sacudió la cabeza y dijo con frialdad. En este momento, Uchiha está muerto. Capítulo 28 Atacar y matar. El juicio está muerto. Cuando Itachi escuchó las noticias de Danzo, tembló todo, horrorizado, y luego levantó la cabeza, mirándolo con un par de Sharingan Escarlata. Danzo no evitó los ojos de Itachi, lo miró y dijo con indiferencia. Definitivamente es autodestrucción, nadie puede salvarlo. Debería haberse arrepentido mucho antes de morir, pero desafortunadamente, solo puede ir al mundo de la tierra pura para arrepentirse. Itachi volvió a bajar la cabeza. Tío, ¿ya está muerto? No, esto es solo la retórica unilateral de Danzo, ese hombre, no muere tan fácilmente. De acuerdo con la comprensión actual de Itachi y de Duan, cualquiera que subestimó al tío eventualmente pagó un alto precio. ¿No es el hombre enmascarado el mejor ejemplo? Al pensar en esto, de repente se sintió aliviado. Danzo no sabía lo que Itachi estaba pensando, se veía severo y reprendió al chico arrodillado frente a él. Itachi, no olvides tu intención original. Dijiste que querías volverte lo suficientemente fuerte como para eliminar tu propio caos, así que el anciano te dejó unirte a Amu. Y Duan es una persona que te hará caer en el caos nuevamente, así que ya sea que esté vivo o muerto, debes mantenerte alejado de él. Desde el punto de vista de Danzo, además de resolver a Uchi a Duan, Itachi regresará a su control tarde o temprano. Ya veo, Danzo-sama. Itachi se puso de pie lentamente y dijo con calma. Pero después de que termine este asunto, por favor, al menos dame el cuerpo de mi tío y déjame llevarlo al clan para enterrarlo. Está bien, el viejo te lo promete. Las personas que envié, contando el tiempo, deberían regresar pronto. Danzo asintió levemente, aceptando la petición de Itachi. Originalmente planeó dejar que Itachi viera el cuerpo de Uchi a con sus propios ojos, para que Itachi se rindiera. Entonces, un viejo y un joven no dijeron nada más, y esperaron en silencio en esta base raíz. En este momento, fuera de Konoha Villaje, en un bosque inaccesible. Después de que Duan dejó la aldea, no sabía si era intencional o no, pero caminó hasta este lugar remoto sin saberlo. Si alguien quiere hacerle daño, ahora es el mejor momento para hacerlo. Bastante seguro. ¡Guau! ¡Guau! Una ráfaga de viento y lluvia compuesta de kunai shurikens golpeó por detrás y desde el costado de Duan, rompiéndole la cabeza y la cara. ¡Bum pum pum! Varios kunai golpearon el cuerpo alto uno tras otro, y el talismán detonante atado a Kuma y explotó, envolviéndolo en llamas y humo espeso. ¿Funcionó? No lo tomes a la ligera, no debería ser tan simple. Uchi y Duan puede haber descubierto que lo estamos siguiendo, así que ten cuidado. Siguiendo varias voces, cuatro roos ninjas aparecieron del bosque. No se atrevieron a ser descuidados y se acercaron a Duan con cautela. Sopla una ráfaga de viento y el humo se disipa. Vi a Duan parado en el lugar, no solo no se cayó, sino que también parecía estar ileso. Los cuatro miembros raíz se sorprendieron cuando vieron esto. Aunque habían leído la información y sabían que el cuerpo de Duan era muy poderoso, ver con sus propios ojos que la otra parte todavía estaba sana y salva bajo este nivel de ataque aún estaba más allá de las expectativas de las cuatro personas. Mirando a los ninjas raíz de diferentes alturas, gordos y delgados frente a él, frunció el ceño, sintiéndose un poco disgustado. ¿Por qué hay solo estas pocas personas? ¿Cuál es el significado? Los cuatro se sorprendieron cuando escucharon las palabras. Estamos aquí para matarte. ¿Crees que hay muy poca gente? ¿Te preocupa no morir o nos menosprecias? Las pocas personas eran demasiado perezosas para hablar y se dispersaron sin decir una palabra, formando una formación envolvente sin callejones sin salida. Olvídalo, no importa como lo digas, es una raíz y debería valer mucho más que los ninjas comunes. Murmuró Duan, mientras se quitaba el sombrero en la cabeza y la capa en su cuerpo, y los colgaba en las ramas a su lado, rompiéndolos cuando no quería pelear. Como especuló Samui, la fuente de vida para estos años es dejar la aldea de vez en cuando para trabajar como un ninja de recompensas. Al cazar a algunos rebeldes buscados, van al intercambio de oro para recibir recompensas. Al mismo tiempo, en este proceso, acumula algo de experiencia de combate. En términos de experiencia de combate, el juicio definitivamente no es tan bueno como el de los ninjas de élite, que a menudo realizan tareas peligrosas y luchan en el campo de batalla, pero al menos, no se han convertido en idiotas que no pueden luchar en absoluto. Su propio poder de superdefensa también proporcionó a Duan una alta tasa de tolerancia a fallas, para que no volcara y fuera asesinado por otros. Él acaba de quedarse sin dinero recientemente. Dado que estos roos ninjas han sido enviados a la puerta solos, Duan planea atraerlos aquí para resolverlo. En este momento, hazlo. Con un grito de Genbu, los cuatro atacaron al mismo tiempo. Pero el ataque de Duan es más rápido que ellos. Su mirada era como un rayo, y sus ojos entraron en contacto con un enemigo en la parte delantera izquierda, y su par de ojos negros de repente se convirtieron en un patrón de jade escarlata de tres puntas. El hombre acababa de completar el sello y levantaba las manos para formar un marco del visor, sus ojos apuntaban a Duan Yu para lanzar la ilusión, el arte de la mente y el cuerpo. Inesperadamente, fue interrumpido y lo golpeó primero. Un momento. La conciencia del hombre fue atraída al infierno de ilusión de Sharingan, y su cuerpo fue completamente clavado hasta la muerte por clavos de hierro oxidados y gruesos, haciéndolo agonizar. Magia el arte de colgar. Esta es una especie de ilusión de unión dorada que se puede lanzar siempre que mires al enemigo sin sellos. Es una de las ilusiones de Sharingan más poderosas. Plop. El ninja raíz del clan de la montaña cayó sin fuerzas al suelo. Mata a uno primero. Esta es la primera vez en los últimos 24 años que muestra Sharingan frente a extraños, y el primer disparo es una ilusión asesina. Pero, el resto de los Road Ninjas estaban inexpresivos, nada asustados. Todo el mundo sabe que nunca debes luchar contra Uchiha uno a uno. Pero ahora es cuatro contra uno. A costa de reducir a una persona, detener a Uchiha por un segundo o dos puede crear una oportunidad para que el compañero gane. Este es el plan de batalla formulado hace mucho tiempo. Uuuu. Cuando Duan usó la ilusión para enfrentarse al primer enemigo, dos Road Ninjas, uno a la izquierda y otro a la derecha, corrieron frente a él al mismo tiempo. El hombre de la izquierda es un hombre gordo que mide 1,9 metros, sus brazos y cinturas son tan redondos como una montaña de carne, y tiene el mismo tonelaje que Duan. Duan rugió, y todo su brazo rápidamente se hinchó y se volvió enorme, su puño se volvió tan grande como un tanque de agua y se estrelló contra la cabeza de Duan Dan. Esta es la técnica de multiplicación del clan Qudao. Por el contrario, el enemigo de la derecha es mucho más pequeño y tiene un estilo de ataque muy femenino. No ganó por la fuerza, pero dio pasos ágiles y golpeó a Duan con la palma de la mano ligeramente desde un ángulo extraño. Este es el puño blando del clan Yuga. Uno duro y otro suave, combinar y golpear. Instantáneamente formó una situación de crisis. La sección transversal no cambió de color e ignoró directamente el ataque de Yuga-Gen, y vio que pateó el suelo, usando la fuerza de su cintura para impulsar la fuerza de todo el cuerpo, y golpeó la raíz de Akinichi. ¡Bum! Dos puños chocaron. Las raíces de Qudao, que parecían tener una gran fuerza, fueron sacudidas inesperadamente más de una docena de pasos por Duan, y finalmente golpearon un gran árbol antes de detenerse. La máscara en su rostro se cayó y parecía horrorizado. La técnica de multiplicación de la familia Akinichi es una especie de ninjutsu de escape yang lanzado a costa de consumir mucho de su propio calor, lo que puede fortalecer el poder varias veces. Aún así, todavía es imposible luchar directamente con Uchiha. Este hombre es un monstruo musculoso. Pero, cuando las raíces de Akinichi fueron rotas y repelidas, los atacantes del clan Yuga aprovecharon la oportunidad. ¡Puf puf! Aprovechando el hecho de que estaba completamente indefenso, los ojos blancos debajo de la máscara vieron fácilmente a través de la debilidad del cuerpo de este último, y luego juntó sus cinco dedos y abofeteó continuamente. Todos golpearon los puntos de acupuntura rotos. Capítulo 29 Baile, lea más. Puño suave. Es la técnica física del clan Yuga cooperar con sus ojos blancos para penetrar con precisión el chakra en el cuerpo del enemigo y destruir el sistema de meridianos y los órganos internos del enemigo. Una vez que se realiza un disparo, el enemigo a menudo muere o resulta herido. El cuerpo roto es muy fuerte, invulnerable a las armas, el fuego y el agua. Pero como todos sabemos, los órganos internos humanos no se pueden ejercitar, mientras sean golpeados con un puño suave, morirán. Yuga Roken es el némesis de Uchiaduan, un ninja del fitness. Antes del disparo, el Yuga Genve estaba convencido de esto. Disponible en este momento. Después de que tuvo éxito, inmediatamente sintió que algo andaba mal, y sus ojos se abrieron como platos. Porque, debajo de la piel rota, hay una capa de fascia más gruesa que la piel de vaca, que está llena de chakra de escapeyan, formando la segunda línea de defensa de su cuerpo. El chakra del puño suave de Yuga en la raíz penetró la defensa de la piel rota, pero no pudo penetrar la fascia debajo de la piel. De hecho, incluso si el soft fist chakra puede entrar en los órganos internos cortados, no puede causarle lesiones fatales, porque ya ha descubierto una forma de ejercitar los órganos internos. Es por eso que Duan tuvo el coraje de ignorar el ataque de puño suave. El alcance de su investigación y desarrollo del cuerpo humano es inimaginable para estos ninjas raíz. ¿Es este el puño suave? Los ninjas de Hinata no tienen la fuerza para golpear a la gente, así que tienen el descaro de ser tan famosos como Uchiha. Mirando hacia abajo al enemigo, los ojos de Sharingan se volvieron cada vez más escarlata, como un tigre atrapando a su presa. No es bueno. Ese Yuga Genbu, que no se atrevió a mirar hacia otro lado, saltó hacia atrás de inmediato, y su cuerpo retrocedió 7 u 8 metros. Pero el descanso siempre está con nosotros. Su gran mano se estiró, y sus 5 dedos vibraban en cierta frecuencia alta y regular y sutil, como un sueño, y agarró la garganta de la raíz de Hinata. Este truco también se usó cuando entrenaba con su sobrino Uchiha Itachi. Le tomó 10 años desarrollar una técnica secreta llamada. Técnica del cuerpo fantasma de Scapellin. En Yuga Genbu solo miró la palma rota y se sintió mareado en un instante. Cuando volvió en sí, su cuello ya había sido estrangulado por una mano rota. Como un águila atrapa a un polluelo. ¿Qué pasa? Obviamente no leí su Sharingan, porque todavía tengo la ilusión. Solo tuvo tiempo de mostrar el último pensamiento en su mente, y luego escuchó un clic, su cuello se rompió y la oscuridad ilimitada se precipitó como una marea. Duan arrojó casualmente el cuerpo de Yuga Gen al suelo. Quedan dos. En este momento, una sombra delgada se acercó silenciosamente desde detrás de Duan a lo largo del suelo hasta que se fusionó con la sombra de Duan, aplicando instantáneamente una fuerza invisible de restricción a su cuerpo. La última persona en la raíz también disparó. Es la técnica de imitación de sombras del clan Nara. ¿Eh? Duan miró hacia abajo y vio la sombra del oponente extendiéndose por sus piernas, como una cuerda apretando su cuerpo, haciéndolo incapaz de moverse. Al mismo tiempo, la raíz de Kyu Dao que fue derribado antes saltó en el aire, y sus manos rápidamente formaron sellos. Bajo el efecto de la técnica de multiplicación, su cuerpo se hinchó y agrandó rápidamente, y luego su cabeza y extremidades se retrajeron en su cuerpo, y su cabello rojo se endureció y alargó para cubrir todo su cuerpo. Toda la persona se convirtió en una gran bola de carne cubierta de espinas. ¡Bum! Esta bola de carne cayó del cielo, rodó hacia adelante como una rueda y se estrelló contra Duan con el impulso de aplastar todo. Carro de carne ninja. Este momento. Los dos últimos enemigos de Juan están urgiendo desesperadamente el chakra en sus cuerpos, uno es responsable de controlar y el otro es responsable de la salida, y quieren luchar contra Duan y hasta la muerte. Duan aún no se apresuró e insistió en confiar en su poderosa fuerza física para liberar parte de su cuerpo de los grilletes de la técnica de imitación de sombras. Levantó su pie derecho y pisó el suelo. ¡Pum! Un pie salió, como un elefante gigante pisoteando, una telaraña de grietas apareció instantáneamente debajo del pie roto, cortando el suelo en terrones de tierra, todo flotando en el aire bajo la fuerza del contragolpe. El cambio de terreno ha cortado la sombra de los atacantes del clan Nara. Sentencia devolvió la libertad. Frente al carro bomba de carne que se aproximaba, podría haberlo esquivado fácilmente, pero decidió no hacerlo. En lugar de retroceder, avanzar. Vi a Duan dar un paso adelante, girar su cuerpo hacia un lado para bajar el centro de gravedad, bajar los hombros, atarse las manos y doblar las piernas, todo de una vez. Un momento. Los músculos de todo su cuerpo estaban tensos, sus manos ya no eran manos y sus pies ya no eran pies. Las articulaciones y las articulaciones se integraron en una sola, y todo su cuerpo era tan firme como un diamante, como una pieza de hierro. El nombre de este movimiento es... Tai Shan Kao. No usa los puños ni los pies, sino que usa todo el cuerpo como arma, como un kun gigante que posee el cuerpo y se estrella contra una montaña de mil pies de altura. Bajo la colisión, un fuerte viento se elevó repentinamente sobre el suelo plano, silbando entre el cielo y la tierra. Hubo un fuerte estruendo. Tiesan chocó violentamente con el carro bomba de carne. Duan permaneció inmóvil, sus piernas parecían echar raíces y estaban firmemente plantadas en el suelo. En contraste con el oponente, el carro de albóndigas que giraba a alta velocidad parecía estar atascado en un atolladero. No importaba lo difícil que fuera, las ruedas solo podían girar en su lugar y no podían avanzar. El punto muerto entre los dos lados duró solo un segundo. Cuando el poder de Duan estalló por completo, apareció el poder de Tiesan, y el carro bomba de carne fue derribado y salió volando como una bala de cañón. ¡Bum! Finalmente, los miembros del clan Kyudao abrieron sus extremidades y se estrellaron contra la pared de la montaña en un carácter grande. Los siete orificios sangraron y murieron en el acto. ¡Shua! La figura de Duan desapareció del lugar en un instante, y en el segundo siguiente, ya había llegado frente a ese Narajenbu. Y el dedo como un cuchillo, deslice el dedo. Narajenbu inconscientemente quería esconderse, pero cuando reaccionó, la uña rota le había arañado el cuello y la sangre brotó. El último enemigo también se resuelve. Hasta ahora, este equipo de élite enviado por Danzan para atacar a Duan fue eliminado. Cuatro enemigos incluyen el combo As de Konoha y Noca Butterfly, y el ninja Yuga Roken que se especializa en restringir a Duan. Tengo que decir que las raíces están realmente llenas de talentos. Danzo, este anciano, confió en la convivencia de la tercera generación, y en nombre del departamento de entrenamiento de Anbu, anduvo buscando personas importantes del principal clan ninja de Konoha. A lo largo de los años, casi nadie puede escapar. Cada clan tiene genios que Danzo se llevó a la fuerza y les lavó el cerebro desde la raíz. Habla. Fue un poco sorprendente cuando se descubrió que había ninja Yuga entre los atacantes. Después de todo, el clan Yuga es muy cerrado, y casi nunca se escucha que envíen a sus miembros a la escuela ninja o se unan a Anbu. Pero un pensamiento. Uchiha es el hueso más difícil para Konoha. Incluso Uchiha Itachi, el hijo del patriarca de este clan, estuvo a punto de ser engañado por Danzo en sus subordinados. Ese día, alguien del clan Yuga se unió a la raíz, lo que no podría ser más normal en comparación. Esta batalla ha terminado. A juzgar por limpiar el campo de batalla, lleva los cadáveres de las cuatro raíces al intercambio de oro. Cuando mató a estas personas, usó métodos relativamente restringidos y no usó movimientos demasiado duros, solo para mantener los cadáveres lo más completos posible. Solo así se puede vender a buen precio. De repente, los pasos llegaron de nuevo desde el bosque más adelante. ¿Aún tienes enemigos? Duan siguió al prestigio y vio a la chica aceitosa Longma con las manos en los bolsillos, saliendo de detrás de un gran árbol. No sé si la capacidad de esta persona para ocultar su aliento es demasiado fuerte o si su sentido de presencia es demasiado débil, pero nunca lo ha encontrado. Capítulo 30 Rugido de Tigre Juan no dijo nada, dio un paso y estaba a más de 10 metros de distancia, y golpeó al aceitosa Ryoma con un poderoso puñetazo. El puño se retorció, y la técnica del cuerpo ilusorio de escapellín se activó nuevamente. La chica aceitosa Ryoma realmente cayó en la ilusión y permaneció inmóvil. Pero el próximo segundo. Con un bang, sentí como si mi puño hubiera golpeado una nube de aire. Mirando con cuidado, el cuerpo de la chica aceitosa Ryoma se convirtió en innumerables insectos negros en este momento, brotando de debajo de la capucha, las mangas y las piernas del pantalón. Aprovechó la tendencia y se subió al cuerpo de Duan. Técnica del avatar del insecto. Esta es una trampa tendida por el caballo dragón aceitoso. Pronto, la mitad del cuerpo cortado estaba envuelto en parásitos negros. Se acostaron sobre su cuerpo, tratando de perforar su piel con sus piezas bucales afiladas e inyectarle veneno. Duan Jiran no tenía miedo, solo sacudió su cuerpo casualmente, todos los músculos de su cuerpo vibraron, liberando chakra. Como un gallo sacudiendo sus plumas. Con este simple movimiento, todos los parásitos en su cuerpo fueron aturdidos y asesinados, y cayeron al suelo con un susurro. El ataque de la chica del petróleo Ryoma no terminó. En el bosque, innumerables insectos se precipitaron desde todas las direcciones, tres capas adentro y tres capas afuera, rodeados como olas negras. Resultar ser. Las cuatro raíces anteriores fueron solo para mantener a raya a Duan, para que la chica aceitosa Ryoma tuviera tiempo de incubar el enjambre y prepararse para el gran movimiento. Aunque no hay cuerpo de acero. Pero su mayor debilidad es que solo confía en la lucha física, pero no domina una amplia gama de movimientos de ataque, como el ninjutsu de escape de incendios de Uchiha. Porque es un aislante de ninjutsu. Yuan Ryoma aprovechó este punto y usó la táctica del mar de insectos, haciendo imposible que Duan parara con puños y patadas. Estos bichos se precipitarán uno tras otro, sumergiéndolo por completo y entrando en su cuerpo por la nariz, la boca, las orejas e incluso los ojos. Hasta que se coma limpio. Enfrentar la situación de muerte creada por el enemigo. Duan de repente cerró los ojos, respiró hondo, levantó el pecho y retrajo el abdomen, y levantó toda la cavidad abdominal. Formó un abdomen vacío. Siguiente segundo. Rugido. De repente dejó escapar un rugido que resonó en todo el bosque, asustando a innumerables pájaros. En. Siguiendo el rugido de Duan, una onda de sonido centrada en él inmediatamente se extendió en todas direcciones, barriendo el enjambre. El tigre ruge en las montañas y los bosques. Juan usa un método de sonido único, agregando su propia vibración de chakra, transmitiendo energía destructiva en forma de ondas de sonido y causando resonancia en el aire circundante, aumentando el poder de la técnica. Es similar al ninjutsu utilizado por los ninjas en la obra original. La mayor dificultad de esta técnica de silbato es que el intérprete debe tener músculos de las cuerdas vocales extremadamente fuertes, de lo contrario, la voz se abolirá antes de que se entrene. Para Duan, esto naturalmente no es un problema. Ya sea el tríceps, el bíceps o una cabeza, hasta el esfínter, hasta el músculo laríngeo, ha seguido devotamente la revelación del dios de los músculos y practicado hasta el extremo. Usando los 639 músculos de todo el cuerpo, Duan siempre puede luchar de formas inimaginables, haciendo que el enemigo sea inesperado. Butz Butz. Donde pasaban las ondas de sonido del rugido del tigre, el suelo parecía haber sido arado nuevamente, y las oleadas de insectos parásitos se pusieron patas arriba, matando a innumerables personas. El ejército sobreviviente de parásitos también parecía haber recibido algún tipo de orden, se dio la vuelta rápidamente y desapareció en las profundidades del bosque como la marea baja. La chica del petróleo Ryoma escapó. ¿Qué tipo tan cauteloso, digno de la familia de chicas aceitosas? Duan suspiró con emoción. El clan de las chicas del petróleo no es muy conocido, pero en opinión de Duan, son un grupo de chicos que no deben subestimarse. El arte parásito de esta familia integra ataque, defensa, tratamiento médico, envenenamiento e investigación, y puede llamarse omnipotente. Los miembros del clan también son cautelosos y precavidos, y les gusta esconderse en la oscuridad para dar sombra a la gente. En la obra original, Uchiha Shizui fue envenenado por la mosca de la fruta ninja del aceite, cuando reaccionó, el veneno se había extendido por todo su cuerpo, por lo que solo pudo suicidarse saltando de un acantilado. Uchiha Obito también fue atacado por los insectos venenosos de nivel nano de las chicas del aceite, y tuvo que entregar un brazo. En la batalla justo ahora, la chica aceitosa Ryoma se ha estado escondiendo en la oscuridad, observando la habilidad de Duan mientras se preparaba para el último movimiento, hasta la retirada final, no reveló su cuerpo. Se puede decir que es extremadamente cauteloso, pero, el juicio también es muy cauteloso. Tampoco reveló demasiado de su fuerza, especialmente el suplente Ishidin, de lo contrario, si la chica aceitosa Ryoma ve algo, será problemático en el futuro. Es hora de salir de este lugar. Duan reunió los cadáveres de los cuatro ninjas raíz, sacó un pergamino que llevaba consigo y lo extendió por el suelo. Este pergamino se usa especialmente para almacenar los restos, siempre que se le inyecte chakra, el hechizo se puede activar. ¡Bum! Cuando el cadáver se convirtió en humo blanco y entró en el pergamino, giró en una dirección y se fue rápidamente. Aldea de Konoha, base raíz. Danzo e Itachi Uchiha, uno mayor y otro joven, han estado esperando durante casi una hora. Danzo estaba tranquilo y relajado, sentado en una silla con los ojos cerrados, sin preocuparse por ningún accidente. Itachi se hizo a un lado, mirando solemnemente en dirección a la entrada de la base. Aunque no creía que su tío muriera tan fácilmente, todavía estaba ansioso. Y, a medida que pasaba el tiempo, también lo hacía su ansiedad interior. ¡Itachi, sigues fantaseando! La voz de Danzo sonó de repente. Vio a través de la inocente fantasía de Itachi, y sin piedad abrió su boca para pinchar. El anciano envió al equipo de élite de Genbu. Los miembros son personas que se especializan en restringir la habilidad de Uchiha. Además, Ryoma también se ha ido. Debes saber lo que esto significa. Itachi se sorprendió cuando escuchó las palabras, su cuerpo se balanceó por un momento y casi pierde el equilibrio. No esperaba que Danzo fuera tan despiadado. Dejando de lado el llamado escuadrón de élite, Yume Ryoma es la figura número 2 en las raíces. Una vez sirvió como guardia de Danzo con Orochimaru, y su fuerza es comparable a la de Sanin. Hasta entonces, Itachi se dio cuenta de que... Tío esta vez, me temo que es muy mala suerte. Danzo estaba muy satisfecho con la reacción de Itachi, fingió suspirar de nuevo y continuó. Aunque el anciano prometió entregarte el cuerpo de Duan, si Ryoma toma medidas, tu tío puede morir sin un cuerpo completo. Por desgracia, solo puedo esperar que Juan no se resista demasiado ferozmente, ¿qué piensas? Itachi estaba casi desesperado cuando escuchó las palabras, su rostro estaba pálido. En tal tormento. Después de un tiempo desconocido, apareció una figura en la entrada de la base de la raíz, y la chica del aceite, Ryoma, finalmente regresó. Maestro Danzo tan pronto como la chica del aceite, Ryoma, regresó, se arrodilló sobre una rodilla y bajó la cabeza. Explicar. Danzo frunció el ceño cuando vio esto, y de repente se sintió un poco mal. La chica aceitosa Ryoma levantó la cabeza, miró a Itachi, dudó durante dos segundos e informó con sinceridad. Nosotros fallamos. ¿Qué? Danzo y Itachi se sorprendieron cuando escucharon esto. Silencio. Desde que la chica del petróleo, Ryoma, habló, la base de la raíz cayó en un silencio mortal, y nadie habló. ¡Cacá! Danzo apretó la muleta en su mano, las venas en el dorso de su mano se hincharon, sus cejas estaban muy fruncidas y estaba al borde de una explosión. El ambiente es digno y sofocante. En ese momento, Itachi volvió en sí, se inclinó cortésmente ante Danzo y dijo en un tono frío. Danzo-sanma, Ambe todavía tiene algo que hacer, así que me iré primero. Después de terminar de hablar, se dio la vuelta y se fue sin esperar a que Danzo respondiera. No salvó ninguna cara. Final de este capítulo.